Hola pandiñeros, ella es Lorena y él es Jonathan y esto es... Panditos Y hoy venimos a hablaros de los momentos favoritos de la serie Team World Bueno, básicamente de nuestros momentos favoritos y de los favoritos de algunos amigos nuestros que también ven la serie y bueno hemos hecho así un pequeño listado un poco colectivo, es decir, algunos momentos son de capítulos que gustan un poquito a todos los fans y otros son simplemente los que nos gustan a nosotros y bueno, aquí tenemos nuestro primer Top 7 Top 7 y adelante el 7 En el séptimo puesto encontramos el prólogo de la serie, es decir, temporada 1, capítulo 1 la primera escena en la que encontramos a Scott y a Stiles en el bosque buscando al lobo que se supone que está por ahí Bueno, en realidad es cuando estaban buscando la otra mitad del cadáver de la hermana de... Es verdad, estaban buscando la otra mitad del cadáver de la hermana de Derek Pero bueno, el caso es que hemos puesto este momento precisamente porque es una bonita introducción a lo que es la amistad, la dinámica entre Scott y Stiles y es algo que... Sí, es decir, básicamente se ha escogido este momento por la dinámica de personajes Y porque es el que le gusta a ella Sí, bueno Adelante del 6 Sí A ver, y en el puesto número 6 o más concretamente en el capítulo 1 de la temporada 5 tenemos el momento ese en el que los personajes van a la biblioteca a poner sus iniciales en la estantería Y bueno, más concretamente nos referimos al momento en el que Scott pone las iniciales de Allison Y es un momento en el que toda la manada Toda la manada Sí, sí, aquí está la foto Se ponen a recordar básicamente a Allison y personalmente es un momento que a mí me emocionó Básicamente porque es Allison, es el único personaje protagonista Que no ha sobrevivido Exacto, y cada vez que se la recuerda y más en la quinta temporada son momentos bastante bonitos Es decir, este es un momento favorito precisamente por la ternura de los personajes y por la dinámica de personajes De nuevo nos encontramos con esta dinámica de personajes que son los momentos que más gustan Sí, y aparte este es uno que ha sido elegido de forma colectiva, favorito en general de todos los fans Y bueno, entra ahí... Y bueno, aquí llega el... Bueno, no, dilo tú eso Dentro del 5 En el número 5, concretamente en el capítulo 12 de la quinta temporada encontramos el momento favorito de Jonathan Bueno, no es mi favorito, es uno de mis favoritos Es uno de sus favoritos En el que Scott decide recuperar su manada y dibuja el gran símbolo que simboliza su manada Y bueno, los tatuajes que tiene en el brazo Bueno, la franja Sí, la franja dentro de la otra franja Bueno, la franja dentro de la franja Es un momento especial porque es en el que se ve la determinación de Scott como alfa Sí, bueno y aparte de que es eso, que la quinta temporada, la primera mitad básicamente trató de eso De como todos se separan Claro, se separó la manada, se quedaron todos hechos mierda literalmente Y es un momento en el que Scott dijo Pues no, ahora yo voy a recuperar a mi manada y lo vamos a hacer juntos Básicamente, vamos a volver todos juntos a estar como un buen equipo Y vamos a cargarnos a los doctores del mal, vamos a cargarnos a la bestia y a todo lo que se venga por delante Exacto Dentro al 4 Y en el puesto número 4 tenemos un momento del capítulo 18 de la tercera temporada Es decir, el capítulo es en el que todos se piensan que a lo mejor Stice puede tener la misma enfermedad que tenía su madre Lo llevan al hospital y le están haciendo las pruebas precisamente para saber si se va a morir o no Y hablamos del momento ese en el que Scott y Stice tienen una profunda conversación Básicamente es el momento más bonito que ha habido entre ellos dos Y es cuando Scott le dice que si realmente está enfermo, él hará algo Es decir, él lo transformará en hombre lobo Es algo que todos los fans llevan pidiendo desde el principio Aunque al principio, personalmente, no quiero que Stice se convierta en hombre lobo No, es necesario, pero bueno, la importancia de este momento es que es el símbolo de la amistad Pase lo que pase, estaré contigo Sí Punto, es decir, y estarán juntos Sí, porque Scott no da muchas señales en realidad de... Muchos momentos así con Stice, ¿sabes? Siempre es Stice desde Stice No, es decir, como siempre están... No es necesario que se hagan esas muestras de cariño entre ellos ni de hermandad Pero en los momentos justos, innecesarios, se agradece Claro, es uno de los momentos... Este es un momento colectivo que, bueno, básicamente los cogimos porque gusta a todos los fans Y a mí, a ella y a todos A todos Dentro el 3 Y en el primer capítulo de la temporada 5, otra vez, repetimos capítulo Encontramos el inicio de temporada que más me gusta personalmente y creo que también a Jonathan Y que creo que... Quitando el de la sexta Bueno, el de la sexta, yo aún no lo he visto Yo sí, yo sí Pero creo que es uno de los principios de temporada más potentes y más esperados Porque vemos a Lydia luchando como Banshee Y es un momento especial y favorito por el desarrollo del personaje Y porque todo el mundo esperaba ver a Lydia como Banshee luchando Y además, personalmente me gusta porque es la escena que hace que toda la temporada vaya cobrando sentido poco a poco Es decir... Sí, porque es una escena que se repite a lo largo de la temporada varias veces Exacto, es un enlace argumental muy potente y perfecto a mi parecer Sí, aparte que precisamente la quinta temporada es la que narrativamente hablando para mí ha sido la que mejor ha estado Y precisamente ha sido por estos enlaces que han habido, estos flashbacks y flashbacks Sí, está más currada, está más currada argumentalmente y no te pierdes, pero tienes que estar atento Sí, 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 sí Entra el 2 Y en el puesto número 2 tenemos un momento que enterneció a... Bueno, enterneció, fastidió, irritó, jodió, enfadó a muchísimos Wolfies Y es precisamente en el capítulo 21 de la tercera temporada En el capítulo 23 de la tercera temporada y es justo cuando Allison da su vida por salvar a Isaac Uno de los Onisera carga, pero bueno, este que tenemos aquí arriba, esta fotito Es un momento que básicamente gustó mucho porque, a ver, yo me comí el spoiler Antes de ver el capítulo yo me comí el spoiler de que Crystal Reed se iba de la serie y dije Guau, ya está, ya sé quién muere Sí, ese es el problema, ese es el problema Cuando los actores dicen que se va, bueno, el personaje muere o... No, 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 si fue precisamente porque leí una noticia, bueno, da igual, eso no se importa Es un momento que gustó mucho, básicamente, a ver, aparte de por el hecho de que fue el primer personaje principal de la serie que realmente murió Allison murió salvando la vida a Isaac y además fue la que, a la que se le ocurrió la forma, bueno, la que descubrió que era la plata lo que mataba a los Onis O sea, murió de una forma heroica Es un personaje que además en la tercera temporada considero que tuvo un buen desarrollo Porque dejó de ser simplemente la chica del protagonista, ¿vale? Allison cogió, cambió el código, se convirtió en la líder realmente de los Sargent Cambió el código, hizo muchas cosas a lo largo de la temporada Se separó de Scott, tuvo su propio argumento, por fin consiguió su propia trama Y no sé, para mí... Sí, pero bueno, ese es el problema En cuanto profundizan en un personaje y empiezan a cerrar sus tramas Claro, yo supongo que lo hicieron precisamente ya por eso, ¿no? Ya también ahí le metieron a Kira, a Scott Y bueno, que es un momento bonito además Porque marca un antes y un después en la serie Y sobre todo porque a raíz de ese momento Van a salir muchos más momentos Como el momento que hemos mencionado antes de las iniciales Que van a enternecer mucho precisamente por lo que supone recordar a Allison Exacto Y bueno, entra el 1 Y en el puesto número 1 Encontramos... Bueno, nos encontramos 3 capítulos antes del puesto número 2 Concretamente en el capítulo 20 De la tercera temporada Y bueno, creo que es uno de mis momentos favoritos Si no, mi momento favorito de toda la serie Después del capítulo 1 Lo hemos puesto en el puesto número 1 Así que nos tiene que gustar por lo menos Exacto, nos tiene que gustarnos Es la escena en la que Style se está hablando con el Nogitsune En el sótano de Aiken House Bueno, la potencia argumental Y bueno, todo lo que es la introspección en el personaje Profundizar en Style Style es un personaje, creo que es uno de los personajes favoritos de la serie Es el personaje favorito de todo el mundo Si, si, es decir Si, si, es Style Si, 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 es Style Si, si, se va a la mierda la serie Si, bueno, no, a ver, hay otros personajes que también vale la pena Pero Style es Style Es la muleta, es la muleta Es una serie que necesita un personaje como Style Bueno, a mi me gustó precisamente Porque soy muy fan de los diálogos De la profundidad de los personajes De la oscuridad en los corazones de los personajes Y es que, bueno, Nogitsune me gusta como personaje Si, bueno, y además también es eso Es una escena que En la que vemos a Dylan o Brian Interpretando cojonudamente Si, si, si El punto de la adivinanza que le puso Nogitsune a Style El diálogo, la ambientación Con los colores Bueno, a ver, está todo oscuro La escena está muy bien hecha Los planos son muy buenos Las referencias mitológicas también son muy buenas Porque al fin y al cabo Nogitsune es El zorro traicionero Pero lo de la adivinanza es como Ah, es la esfinge que está intentando Engañar al protagonista para robarle el alma Es decir Tiene muchas referencias culturales, mitológicas Y ayuda a profundizar En la trama, bueno, además es lo que hace Avanzar la trama de la temporada Y bueno, es lo que caracteriza a Pink Wolf básicamente Profundiza en bastantes culturas Pero normalmente explota Criaturas y elementos mitológicos Que no se suelen explotar en la televisión Y por eso a nosotros Pink Wolf nos encanta Y aquí estamos En el número 0, un añadido Que es que Pink Wolf nos gusta por esto Porque es diferente No bebe de las mismas mitologías Que el resto de series de sus géneros Porque es una historia Que va de personajes De adolescentes Con no los mismos problemas que otros adolescentes Pero a veces sí que los comparten Lo chulo es precisamente Que cuando salen los problemas Estos típicos adolescentes En vez de hacer mucho drama de ello Lo que hacen es sacar partes cómicas Que el humor es otra cosa Que le sienta muy bien a la serie Y bueno, hasta aquí ha llegado el video Aquí estamos Esperemos que os guste Sí, y muy pronto Probablemente O si no estáis de acuerdo Si cambiaríais alguna parte del top Pues nos lo dejáis en un comentario Y os debatiremos por qué no Nada, es broma Y cuando deje de interrumpirme Podré deciros Que estamos muy atentos a la nueva temporada Que recordad, Wolfis Es la última Nos toca despedirnos de esta serie Y muy probablemente cuando acabe Haremos algún otro top con Hablándole... De los mejores momentos de la sexta temporada Exacto, exacto, exacto Y si nos ha gustado el final Y bueno Abajo os dejamos Bueno... Abajo en la descripción os dejamos Un... El enlace a mi blog Donde tenéis ya la primera review De esta temporada Y podréis ver Qué es lo que me ha parecido El nuevo capítulo Y hacia dónde se dirige la temporada Y bueno ¡Hasta otra! Adiós Bueno, ignorad esta cosa Y dale like Y suscríbete Y suscríbete Wolfis O seguir aullando Como ya no Tira Y suscríbete